...llamada Marcha de Hierro de los Trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya, que recorrieron 400 kilómetros a pie hasta Madrid en defensa de sus puestos de trabajo. A ellos se unieron los trabajadores de la empresa Ensidesa, que marcharon desde Oviedo. Pues esa Marcha de Hierro la quieren reeditar ahora los pensionistas y jubilados vascos. Hoy han anunciado que 35 de ellos van a ir andando hasta Madrid. El 23 de este mes van a salir de La Riega con intención de llegar el 15 de octubre a la Puerta del Sol. Esa subcolumna se sumará a otra de pensionistas que partirá desde Cádiz. Todos van a exigir pensiones dignas y un gobierno progresista. ¿A qué vamos? Vamos a exigir que todas esas reivindicaciones, esas promesas que desde los partidos políticos se han hecho, se cumplan y que haya un gobierno de progreso. ¿Qué tipo de gobierno? Ahí no entramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!